Pero ahora vamos a entrar más a profundidad en la cuestión del análisis político y justamente para analizar y esta lectura entre líneas que se da con este proceso donde pues hubo una mayoría abrumadora hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque y hay que decirlo, no se contó con el porcentaje de participación necesaria para que hubiera, pues ahora sí que tomar la decisión de revocar al presidente, además de que pues fueron muy, muy poco el porcentaje que dijo que no quería que siguiera el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero para hablar de ese tema, Mario Campa, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal Selena? Un gusto estar con ustedes hoy. Gracias por aceptarnos esta llamada y bueno, Mario, ¿cómo ves esta lectura entre líneas que se da? Sabemos que no se alcanzó el porcentaje necesario para que hubiera una revocación, sin embargo, tampoco hubo personas a favor de la revocación, por el contrario, ratificaron al presidente. Sí, bueno, yo creo que la jornada tiene varias conclusiones. La verdad es que es un ejercicio inédito en la historia de México y por ende pues es un hito electoral, un hito pues democrático que hay que celebrarse. Creo que la gente acudió a votar con mucha esperanza, con alegría, no hubo hechos violentos, eso ya es un primer triunfo para el ejercicio. Se consiguen pues entre casi 18% de participación, aproximadamente 17.6%, todavía faltan algunas actas, probable que se llegue al 18% de participación, lo cual es bastante alto considerando que se instalaron el 30-33% de las casillas, considerando que no es una elección concurrente, por ejemplo, no se votó por alcalde, no se votó por diputados, no se votó por gobernador o presidente, tampoco se votó por otra iniciativa de referendo, únicamente fue la ratificación o revocación de mandato, y en ese sentido pues que hayan votado casi 17 millones de personas, de momento 300 mil en Sonora para una participación en torno al 14%, pues yo creo que es digno de celebrarse, ¿no? Después tendrán análisis ya referentes a la popularidad del presidente, sabemos que el presidente, tenemos uno de los presidentes más populares después del mundo y también de los últimos sexenios aquí en México, de hecho eso irónicamente puede jugar un poco en contra de la participación, si la gente percibe que no hay mucha competencia, pues puede no acudir a las urnas, ¿no? Pero en este caso pues el hecho de que haya obtenido más del 90% el presidente habla de su alta popularidad y también de una capacidad de movilización importante del presidente y por supuesto de un voto duro muy significativo rumbo al 2024, ¿no? Entonces yo creo que para el presidente y lo que representa sus ideas, sus propuestas, sus políticas, creo que es un triunfo, ¿no? Claro, Mario, me llama la atención que hables de este voto duro que apoya al presidente, que sabemos que siempre ha habido un sector de la sociedad que se inclina por ciertos partidos políticos, otrora el PRI pues era uno de los partidos que tenía un voto duro muy, muy significativo, ahora vemos cómo pues prácticamente se esfumaron todos esos votos duros que tenían los otros partidos, ahora partidos de oposición y yo creo que eso sí debería de preocupar a bastantes actores políticos, ahorita están tratando o hacen comentarios en torno a desacreditar este proceso de participación ciudadana que se dio, sin embargo no se ponen a analizar, siento yo, esta parte de que no hay personas apoyándolos. Sí, por supuesto, yo creo que desde el punto de vista lógico o táctico, la oposición al desacreditar el ejercicio pues está haciendo más o menos lo que el manual sugiere, no se hace en todas partes, ¿no? Tenemos oposiciones mucho más maduras en otros países que hubieran llamado al voto, que hubieran llamado a competir en la elección y en este caso no, llamaron al abstencionismo, lo cual pues habla de que tenemos una oposición que para empezar se siente derrotada, ¿no? Porque al llamar al abstencionismo pues decide que no le conviene competir o que no va a competir para ganar, entonces es una oposición que se siente derrotada, que prefiere no mover un dedo o moverlo en Twitter que realmente hacer un llamado a las urnas, lo cual es peligroso, ahora tenemos una democracia para canalizar descontentos, también por supuesto, alegrías, esperanzas y en este caso que la oposición haya tomado una decisión pues un tanto inmadura, pues refleja, ¿no? Que su postura en este momento no es de construir un proyecto de nación, que no es de establecer una plataforma propositiva, sino desacreditar y por supuesto obstruir al presidente y lo que representa. Hasta cierto punto es normal, tampoco hay que tomárselo tan a pecho, pero lo que sí, la oposición debe estar preocupada porque ese voto duro no es otra cosa que preferencias fuertes, ¿no? Preferencias en las que tú puedes emitir un juicio a favor o en contra, ya está resuelto a una de esas dos opciones y además ir a votar, desplazarte con los votos que ello conlleva y en este caso pues que la oposición haya logrado tan pocos votos en contra del presidente, habla de que no ha podido galvanizar un sentimiento de rechazo en contra de él, ¿no? Lo cual por supuesto desde su óptica, de la óptica de la oposición, pues es un fracaso, ¿no? Yo creo que la gente pues está lejos de sentir entusiasmo por lo que representa en estos momentos la oposición y eso quedó también reflejado en este ejercicio. Claro, y en ese sentido, Mario, yo creo que más que preocuparse la oposición debería de ocuparse en tratar de convencer a la ciudadanía finalmente para que una democracia sea realmente una democracia se necesitan diversos puntos de vista y en este sentido siento que deberíamos, o por lo menos la ciudadanía, se merece una oposición que realmente proponga, que realmente trate de convencerlos, que realmente tenga un proyecto Sí, bueno, vimos a sus cúpulas pues bastante alejadas del ejercicio democrático incluso el líder del Páncele tomó alguna fotografía en Los Ángeles, ¿no? en Estados Unidos, pues eso habla pues de cierta inmadurez democrática no han logrado aterrizar o hacer un recambio ni generacional ni tampoco programático, ¿no? Entonces la gente por supuesto que percibe esto ¿por qué habría de tomarte en cuenta o en serio si lo único que haces es criticar y dar argumentos desde el estómago, ¿no? y no cerebrales, ¿no? Entonces, por supuesto que es un llamado de atención para que se ocupen no en galvanizar un rechazo preciente sino en que sus argumentos sean creíbles en que inspiren cierta confianza en que se quiten ese estigma de corrupción que cargan los partidos tradicionales por supuesto todo eso también se refleja en este tipo de ejercicios y lo veremos seguramente en las elecciones intermedias del 2022 que son preámbulos también para las que vendrán en el 2023 y 2024 entonces yo sí creo que no tenían de otra sabían que iban a perder por goleada digamoslo así y se dedicaron a pues a reventar balones o a hacer palitas, ¿no? para parar el reloj para que no recibieran más goles y parte de esa estrategia es ahora denostar un procedimiento democrático que es un triunfo para muchos para muchos que lo pelearon durante muchos años el hecho de que esté ahora en la constitución permitirá que más adelante se pueden por supuesto revisar los umbrales de ese 40% para que sea vinculante el presidente es un llamado a que incluso si no se llega al 40% los futuros presidentes se comprometan a que aún si no se llega a ese umbral pues se repiren si hay más nos que sí o más rechazos que aceptación y en ese sentido pues cuando haya presidentes menos populares que sin duda lo sabrá en tiempos de alta desaprobación de presidentes cuando haya presidentes menos populares sin duda alguna vamos a apreciar este mecanismo de derecho constitucional que ya tenemos totalmente y en ese sentido pues fundamental seguir fomentando la cultura democrática para ir subiendo estos porcentajes en los ejercicios tanto de decisiones de participación democrática así como también ya en las elecciones ya sean de diputados, alcaldes, gobernadores, presidentes Mario Campa, muchísimas gracias por darnos tu análisis gracias, que tengan todos un buen día gracias, 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 gracias gracias, gracias ¡Gracias!